Ya hace rato que venimos viendo bastantes isekais, pero Japón decidió dar un paso más. Ya vimos isekais de un hombre que se hace una loli y termina siendo un general de un ejército, otro que se convierte el prota en una espada de una máquina expendedora y un isekai donde el prota es un cerdo. Sí, como escucharon, y va a ser el que vamos a ver hoy. Aunque no sé por qué tanta intro si ya lo vieron en la miniatura y en el título, pero empecemos. El prota despierta, pero no se siente muy bien. Lo único que puede notar es que está rodeado de barro y que los olores no son los mejores. Se encuentra en un corral de cerdos y lo encuentra una de las chicas que al parecer los estaba alimentando. Él intenta decirle a la chica que no es un cerdo y que si lo podía sacar de ahí. Y lo ayuda. El prota se ve que era un universitario que no sabía cómo había terminado ahí y analizando la situación se da cuenta que... Estando en el piso se preguntan muchas cosas de ella y también cosas que les gustaría que haga. Pero se queda dormido. Al rato se despierta en una habitación normal y la chica vuelve a aparecer. Él no entiende qué estaba pasando. Baja de la cama, camina un poco y... Sí, no era un sueño. Se había despertado en otro mundo y para colmo en un cerdo. Para que se puedan comunicar, ella le lee la mente, ya que es un jesma. ¿Qué se llamaba jes? ¿Y qué es un jesma? se preguntarán. Son una raza de sirvientes con un collar de plata y que al parecer pueden leer la mente con eso. Ella le pregunta de dónde era y él le contesta... No entiendo la necesidad del inglés, pero reconoce jes que no era de ese reino. Bueno, de ese mundo en general. Ya que él no era de ahí, jes le explica un poco del reino. Él estaba en Mesteria, donde era gobernado por un mago. Ellos ahora se encontraban al sur de Mesteria. Cada cosa que el prota pensara, ella lo hacía. Y con eso empezó a pensar cosas... media rara. Bueno, siguiendo con lo interesante de este anime. Jess, mientras van a hacer unas tareas, le explica que en ese mundo hay unas ristas. O bueno, unas piedras mágicas que dependiendo del color va a tener un uso distinto. Estas ristas eran creadas por magos. Eran bastante raros en ese mundo. Entre esas ristas había una que era la negra. Que respondía a las plegarias de la persona. Bueno, y seguimos con la parte gris. Espero que esto valga la pena. El prota llegó a preguntar algo bastante curioso. Que si la gente en ese mundo generalmente se podían llegar a convertir en animales. Pero Jess le contesta que no. Pero que hace un siglo hubo una guerra de magos. Donde ellos solían convertir a los humanos en animales. Y el único mago que preservaba el linaje desde esa era era el mismísimo rey. A lo que hace pensar que él puede llegar a ayudarlo. A que él vuelva a ser un humano. Y con esto Jess le dice que lo va a ayudar a ir a la capital. Ya que tenía algo de tiempo libre y estaba pensando en ir a la capital. Sin mucho más acepta. Pero antes tenían que dirigirse a la ciudad. Pasan por un callejón donde la persona le ofrece unas ristas negras. Gracias al emblema que ella tenía no la iban a atacar. Pero nadie dijo que no le iban a engañar. Por suerte estaba el cerdo para poder ayudarla y advertirle. Con esto se van a las afueras y se da cuenta de que era algo rara la manera que estaba vendiendo. Con esto Jess le dice que estaba buscando las ristas porque la había usado para poder transformarlo de vuelta en humano. Pero ahora tenía que reponerla antes de irse de viaje. Con esto el prota tiene un plan. Van al local de ristas que si era de confianza. A comprar la que faltaba. Pero la rista vale 600 monedas de oro. Y solo tiene 200 monedas. Intenta regatear pero claramente no iba a funcionar. Se vuelven a las afueras de la ciudad para ver si pueden planear algo. Para poder juntar el dinero tenía que trabajar 20 días. Lo que no tenía tiempo. Y se tenía que ir antes. Pero vuelven a la tienda con otro plan del prota. El le dice que lo ofrezca junto con las 200 monedas de oro. El dueño de la tienda no estaba muy convencido por eso. Tras hablar y hablar le dice que el cerdo sabe hacer unos trucos. Y entonces... Si, ya con esto el viejo acepta. Ya que el viejo iba a tener un puesto en el festival. Y con el cerdo iba a ganar mucho dinero. De paso ella propone ayudarle trabajando en el festival. Para poder ayudar a escapar al prota. Antes que se falla Jess le dice al de la tienda que mañana va a ver otro jesma en la mansión. Lo que parece algo raro. Con esto le da la rista y el prota se queda. El prota tenía que hacer un buen espectáculo para atraer a todos los clientes. Una vez se suba al escenario se acuerda de que tiene un pánico escénico. Pero la ve a Jess y... Bueno, ya con esto se pone a bailar. Pero justo cuando termina, vuela y... Si, con la caída se golpea la pierna. Y con esto no va a ser de ayuda para escapar. Ya como era muy tarde, el de la tienda le dice a Jess que vuelva a la mansión. Ella no muy convencida lo hace y se va. Mientras el prota se queda bailando para la gente. Y cada vez que haga bailar una persona, esa persona se va a tener que tomar un trago. Así dejó a todos borrachos. Y se pudo escapar. Cuando él se estaba yendo para ver a Jess. Si, al parecer el tipo raro que le había intentado engañar con las ristas tenía que matar a Jess. Ahora el prota lo va a seguir y cuando vio la oportunidad se le adelantó para verla. Y decirle a Jess. Llega al lugar y le cuenta que la estaban buscando. El prota piensa en un plan ya que si escapaban, ese hombre igualmente los iba a seguir. Empieza su plan. Lo traen con una fogata y Jess se va por un cobertizo que estaba a un costado. Ya estaba todo listo. Se mete el cerdo y el malo lo sigue. Entonces. Pero el malo no se iba a quedar de brazos cruzados. Le pega con la bolsa y el prota lo noquea. También se lleva la bolsa pero... Y el cerdo despierta al otro día perfecto. Por suerte Jess pudo utilizar varias ristas que estaban en la bolsa para salvarlo. Y el resto que quedaron las dejó con una nota en la mansión. Ahora si pueden partir a su viaje. Por haber estado mal, Jess lo estuvo cargando toda la noche. Entonces le dijo que se subiera encima de su lomo para que siga viaje y pueda descansar. Pero... Y siguen con más... Bueno. Ya ahora si no va a pasar nada raro. Ay que es eso. Que bicho más feo. Pero por lo que dice Jess es una criatura llamada Henry Pong. Que están desde la era oscura. Y que eran inofensivos. Solo se quedan viendo a la distancia. Viajando, Jess es sincero con el prota. Ya que le dice que el destino de los Yesma en realidad estaban en un viaje sin retorno. Y que tenían que hacerlo o morir. Ya que los Yesma a partir de que cumplen 16 años se tienen que ir hasta la capital caminando. Y sobreviviendo de los cazadores y monstruos que hay por el camino. Principalmente de los cazadores. Porque tienen un alto valor todos sus órganos. Y su collar. Sí, nos preguntamos lo mismo. Pero el prota no se iba a alejar de Jess. Y la va a ayudar a ir a la capital. Siguen el camino. Jess se duerme y llegan a un pueblo. Para que se puedan mover con libertad. Se tiene que elegir un pañuelo para poder pasar desapercibida por el pueblo. Llegan a un bar y aprovechan a comer algo. La dueña del bar le propone que sí quiere quedarse en el lugar. Ya que era un sitio seguro para los Yesma. En ese bar tenía un emblema con un collar de un Yesma que se llamaba... ¿Y? ¿Cómo me p*** lo hicieron este nombre? Bueno, vamos a tener que improvisar. Mientras la dueña le cuenta la historia de Is, que a llegar a sus 16 años la mandaron al convento que protegían a los Yesma. Pero un día los cazadores atacaron el convento y un chico pudo recuperar el collar de ella. Y ahora el prota le pinta a los pernos. Jess le pidió si podía visitar a las ruinas del convento ya que quería llevar unas flores. Una vez estando allí se encuentran con... Pero por suerte no iba para ella, sino para el bicho raro ese. Ceres se conocía con el caballero y se llamaba Nott. Nott dio su mejor primera impresión pero le regaló un pañuelo para que no pueda llegar a destacar. Con esto dejó las flores y volvieron al pueblo. Nott se estaba portando algo raro con Yes. Con esto cae la noche y Nott se la lleva a su cabaña. El prota espera afuera y... Empieza a escuchar cosas raras. Pero alto ahí, no pasa nada. Él la deja durmiendo en la cabaña y el prota se reúne con Ceres. Ya que ella quería hablar, Ceres le cuenta de que estaba enamorada de Nott. Pero ella sabía de que Nott se iba a ofrecer como chambirón. Para llevar a Jess a la capital ya que se parecía mucho a Is, el primer amor de Nott. Ahora esto se hizo un poco de la rosa de Guadalupe de repente. Y te preguntarás, ¿qué es un chambirón? Bueno es... Y lo que ella no quería es que se convierta en el chambirón de Jess. Sino en el de ella. Porque dentro de tres años tenía que partir a la capital. El cerdo le da unos consejos y piensa en un plan para el otro día. A la mañana siguiente se reúnen en el bar para hablar los tres. Bueno en realidad los cuatro. Ya que le revela la identidad del cerdo. La excusa de Ceres es que Jess ya tenía un chambirón. Y era el cerdo. Pero el prota le dice. Si, lo hace porque es verdad. Puede serles alguien muy útil para llevar a Jess a la capital. Entre discusiones y todo termina de que Nott le hizo una promesa a Ceres que va a volver para hacer su chambirón. Y que Nott va a acompañar a Jess y al cerdo a la capital. Bueno con esto sigue en el viaje y Nott no iba a hacer el viaje solo. Sino que lo acompañaba a Rossi. Con las estimaciones de Nott tendrían que llegar en cinco días a la capital. Y pensó en todos los lugares que tienen que pasar y en donde sería peligroso. Llegando a la tarde llegan a su primera parada. Donde se encuentra en un lugar para quedarse. Y durante la noche al parecer Jess no podía dormir. Pero porque estaba escuchando algo que no la dejaba dormir. Pero el prota no lo escuchaba y entonces Jess le transmite lo que oye. Alguien estaba pidiendo por ayuda y ella no lo iba a dejar pasar. El prota esto no le convence mucho pero se despierta a Nott y le hacen escuchar el mensaje. Y se va inmediatamente. Se van juntos y en el camino el prota les advierte que podía llegar a ser una trampa. Jess y de un plan quedándose por afuera de la iglesia. Hasta que salió el malo y... Y con esto pueden entrar a la iglesia para salvar a Brace. Llegan al sótano de la iglesia donde había sangre y otras cosas más. Y allí encuentran a Brace rezándole una estatua. Y Nott rompe la reja para liberarla. Atan a los malos y notifican a la realeza. La chica que se encontraba allí que se llamaba Brace también estaba en el viaje para llegar a la capital. Ahora se les une a su viaje y en un momento cuando llegan a un campo hablan de... Bueno, siguen en el viaje y llegan a la parte de las rocas de la crucifixión. Ya se imagina que por su nombre se originó en la era oscura. Acampan allí y por la noche Nott despierta al prota para poder hablar con él y preguntarle... Eso lo decía más que nada porque ahora tenían que enfrentar a cosas cada vez más peligrosas. Y para poder seguir Nott le da una herramienta al prota. Le da unos brazaletes que controlan el agua y también la congelan. Al otro día sigue en su camino y Brace sigue sin decir una palabra. Solo se dedica a rezar. Ya que en su pasado le habían dicho que esa era una forma de perseguir sus deseos o algo así. Llegaron a la última parada y allí también tenían un emblema de los yesmas. Pero el collar estaba más oscuro que los otros. Y eso representaba que había gente con malas intenciones cerca. Con esto preparan la última cena. Ya que en el día siguiente, bueno, va a ser el último. Brace en esta no los acompaña y se va al cuarto. Se quedan hablando un rato pero después todos se van a dormir. Brace interrumpe al prota para salir a hablar con él. Ahora Brace le pregunta sobre el mundo del prota. Preguntas como... Pero eso lo preguntaba por algo. Ya que ella siempre fue acosada en ese mundo por esa razón. Y también ella menciona de que puede morir mañana. Y le muestra... Sí, a ella le habían sacado los órganos antes que pudieran llegar a salvarla. A lo que no le quedaba mucho tiempo. Y le dice al prota que priorice por la vida de Jess antes que la vida de ella. Y que también si llegaba a morir, sí podría llevarla a su mundo. Toda esta situación lo vio Nott a lo lejos. Hablando un rato más con Brace, le planteé de que no hay forma física de subir a la capital. Y como nadie pudo volver para contarlo, solo se originó una creencia. Que tenían que apelar al rey. ¿Cómo iba a ser? No sé. Pero bueno, vamos a ver el otro día. Nott hace los preparativos de antes de ir al bosque. Pero el prota lo deja sin armadura. Por una razón. Que pase desapercibido. Y le da a Jess unas bolas que las va a usar más adelante. En el camino se encuentra... Empieza la pelea con los malos y también el bajón de calidad del anime. Ay no, miren al lobo. No me voy a poder tomar en serio esta pelea. Los malos llegan y se dan cuenta de que estaban escondiendo a un Jessma. Y con esto Brace se entrega. Haciéndose pasar por Jess. Y con esto también llega el jefe. Que lo habíamos visto antes en varias oportunidades. Y Nott le conocía por el secuestro de Ys. Nott crea un plan con el prota y lo hacen al instante. El cerdo hace una pared de agua y Nott se logra liberar del ninja. Y se esconden. Ahí el man lo... El man intenta provocar a Nott y lo logra. Empiezan a pelear tirando bolas de fuego. Mientras que el prota busca la forma de tirar un árbol para salvar a Brace. Pero el enemigo logra darse cuenta. Se reencuentran Jess y Brace. Y ella sin decir ni una palabra camina directo a uno que venía con un cuchillo. ¿Qué es? Sí, no dios nada. Pensaban lo mismo. Para cambiar el sentimiento los dejo con este plano. Bueno, con esto obviamente veréis... Bueno. Nott se queda peleando con el jefe de los malos. Y ellos siguen su camino. Llegan a la base de la capital pero no había forma de subir. Buscan, buscan y buscan hasta que se les hace de noche. Pero los atacan unos cazadores de yema. Y usan las bolas que les dio Nott. Una de ellas hacía una explosión. Otra los escondía. Y la última hacía ruido que atraía a los lobos. Empiezan un plan que hacen explotar a los malos. Y se esconden mientras está el llamado de los lobos. Por si había más cazadores. Se quedan así hasta que los lobos se van. Y ya casi que está amaneciendo. Sin respuesta de cómo subir el prota se pregunta algo. Los Hec y Pong no hacían nada. Solo se dedicaban a ver. Y ellos estaban en la base rodeados por esos bichos. Entonces el prota recuerda lo que dijo Brace. Y le dice a Jess que haga. Y si, estaba lo correcto. Con eso se abre la capital para ellos. Una vez suben se cierra. Y bueno, le asignan una habitación para que puedan descansar. Ya que al otro día iban a ir a ver al rey. Se bañan y duermen juntos. Y con esto llega el otro día para el almuerzo con el rey. Donde él les iba a contestar muchas preguntas. Y la primera era si podía volver el prota a ser humano. Y él le contestó que sí. Pero para eso tendrían que matarlo. Y aparecería en el otro mundo como humano. Y ahora el prota le hace una pregunta sobre los yesmas. Y si, la conclusión que había sacado no estaba tan lejos a la de la realidad. Los yesmas eran magos reprimidos por el collar. Eso lo hacen porque es una forma de castigo para que los magos no sean egocéntricos. La cual fue la primera razón de la guerra de la era oscura. Esa era la única forma de estabilizar la sociedad. Claramente ese plan de ciudad no era el mejor porque tenía muchas cosas que eran injustas. Como también que no había Jess más hombres. Ya que apenas detectaban a un varón, lo mataban. Ese era el plan del rey para que haya paz. Y no lo iba a cambiar en unos cuantos años más. Ahora Jess y el prota se van afuera para poder hablar. Y Jess le cuenta la verdad. Que ella le venía escondiendo ya hace bastante tiempo. Ella lo había invocado con la primera rista negra que utilizó. Para poder viajar acompañado de alguien. Y con esto termina el anime. Porque ya pasaron más de dos semanas, bueno, o tres. Y todavía no tienen el último episodio. Así que lamentablemente este resumen va a estar incompleto. Si les gustó y está en un futuro, espero no muy lejano, el último episodio véanlo. Y si les gustó el video, dejen su licazo y suscríbanse. Para que no les aparezca un Harry Pond esta noche. Y con esto, hasta la próxima.